La tala ilegal y su comercio asociado supone un problema de primer orden a nivel internacional, tanto por la parte medioambiental, afectando a la sostenibilidad y a la pérdida de biodiversidad en los países de origen, así como problemas sociales en cuanto a las afectaciones a las poblaciones locales y pérdida de recursos y un problema en el comercio al afectar directamente a aquellas empresas que comercian de una forma legal. En la Unión Europea se intenta atajar este problema mediante dos reglamentos, el reglamento FLEC y el reglamento UTR. El reglamento FLEC establece un sistema de licencias FLEC que garantiza la legalidad de los productos en origen y el reglamento UTR minimiza el riesgo de haber importado o haber aprovechado madera de una manera ilegal. Estos reglamentos en España se articulan a través de un Real Decreto y un Plan Nacional de Control. Los controles los realizan en España las autoridades competentes designadas, las comunidades autónomas, así como la Guardia Civil, y consisten en la trazabilidad de los productos, identificar la legalidad de dichos productos y, en su caso, la identificación de las muestras, proceso que se ha encomendado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alinea. En este laboratorio realizamos las identificaciones anatómicas de las muestras que nos llegan. Para realizar la identificación anatómica, una vez que recibimos las muestras en el laboratorio, debemos seguir una serie de pasos. En primer lugar, debemos orientar la muestra para reblandecerla y, posteriormente, poderla cortar en microtomo. A continuación, se lleva a cabo la tinción y, por último, el montaje de la preparación. Las dimensiones de la muestra deben ser tales que permita obtener tres cubos de un centímetro cúbico para realizar los tres cortes, ya que cada uno de ellos nos da información de unos determinados caracteres anatómicos que, posteriormente, analizaremos en el microscopio. La identificación de chapas decorativas, en este sentido, resulta complicada porque solamente disponemos de uno de los planos de análisis. Esta siloteca que ustedes están aquí viendo data de 1927, de la creación del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. En esta siloteca disponemos, actualmente, de unas 3.600 especies distintas. Muestras tenemos del orden de unas 7.000. O sea, comercializables, actualmente, hay del entorno de unas 4.000 maderas distintas, pero comercializadas, solamente unas 400. La identificación de maderas en campo tiene mucho interés, pero, hoy por hoy, todavía no hay tecnología para ellos. Está en fase de desarrollo. El estreo de maderas es algo que los industriales utilizan con cierta frecuencia para garantizarse que están comprando las maderas que les están diciendo que les están vendiendo. La identificación, hoy por hoy, se basa casi en un 90% en la identificación anatómica. El problema de esta identificación es que solamente llega, en muchos casos, a nivel de género, y entonces está complementando con técnicas de tipo químico y también con técnicas de tipo genético. En este laboratorio, en el laboratorio de anatomía, solamente identificamos por técnicas anatómicas, pero es verdad que en el Centro de Investigación Forestal tenemos un laboratorio de genética que tiene toda la tecnología necesaria para hacer dicha identificación, si bien es necesario tener una gran base de datos que está actualmente en fase de desarrollo. La parte de química está todavía un poco menos desarrollada. Estamos en el laboratorio de análisis molecular. Cuando hay un problema de identificación a nivel anatómico, que no puede llegar a identificar la especie, vamos a tratar de hacerlo con otras técnicas. Hay técnicas químicas y, en nuestro caso, utilizamos técnicas genéticas. Y lo que vamos a hacer es tratar de analizar las muestras y compararlas con muestras de referencia. Cuando recibimos una muestra, lo que vamos a hacer es proceder a pulverizarla. Tenemos como un polvo muy fino y vamos a hacer de ese polvo la extracción de DNA. Y una vez tenemos el DNA extraído, vamos a aplicar aquella técnica molecular, tenemos muchísimas, más adecuada a la pregunta que se nos está haciendo. Esto requiere el desarrollo también de una base de datos previa contra la que nosotros podamos comparar el resultado del análisis molecular con los marcadores moleculares que estamos aplicando. Nosotros realmente desarrollamos dos tipos de análisis distintos. Por un lado, tenemos que desarrollar las herramientas genéticas si no existen. Si existen en otras especies que son próximas a las que queremos analizar, lo que vamos a tratar es de transferir esa información. Vamos a optimizar las tecnologías y, una vez puestas a punto, lo vamos a aplicar bien al análisis de las muestras que tenemos recogidas por el ministerio o recogidas por cualquier institución o analizar muestras que luego vamos a utilizar como muestras de referencia las bases de datos. En la actualidad no podemos identificar todas las especies que se comercializan o que se van a comercializar en los próximos años. ¿Por qué? Pues tenemos que darnos cuenta que tenemos mucho problema. Ya no es un solo mero número, es que estamos hablando también de especies que no se distinguen botánicamente hasta el momento, al menos. O también tenemos especies que no se comercializan, digamos, para el uso en maderas, pero que son próximas especies que sí se comercializan. Si estas especies que decimos que no se comercializan están en peligro de extinción, tenemos que ser capaces también de identificarlas, porque van a estar protegidas por legislaciones. Por lo tanto, este es un trabajo ímprobo. Necesitamos trabajar a nivel internacional para crear una base de datos de referencia y ser capaces de poder abordar este estudio de una forma coordinada y no duplicar esfuerzos entre países. La coordinación a nivel europeo es una necesidad, la coordinación a nivel mundial es un requerimiento si queremos abordarlo a nivel global.